El mundo y sobre todo Estados Unidos está en vilo por el futuro del expresidente Donald Trump, todo por el supuesto pago a la estrella porno Stormy Daniels para comprar su silencio. Pero, ¿de qué se le acusa exactamente a Trump? Según Stormy Daniels, ambos tuvieron relaciones sexuales en el año 2006 en un hotel en el lago Tahoe, a cambio de que Trump le ayudara en su carrera. Trump era una estrella de la televisión de los reality. Diez años después, en el 2016, en plena elección presidencial, Michael Cohen, el entonces abogado de Trump, pagó a Stormy Daniels 130 mil dólares para que ella se quedara callada. Y esto no fue un chisme, eso quedó probado en un juicio en el 2018 en el que Cohen fue hallado culpable y condenado a tres años de caras. Cohen afirma que su cliente, Donald Trump, le devolvió esa platica cuando él ya era el jefe de la Casa Blanca. Pero ojo, no es ilegal en Estados Unidos comprar el silencio de una persona, pero sí lo es hacerlo con el dinero de una campaña electoral. En aquel caso, la que llevó a Donald Trump a la presidencia, la clave está en el modo en que ese movimiento se reflejó en la contabilidad de la organización Trump, porque hubo una falsedad documental y ya eso es considerada como una falta, que pasa a ser un delito si queda probado que la operación fue instrumental en la comisión de otro crimen a otro. ¿Y qué pasará si lo imputan? Pues tendrá que presentarse en el juzgado y después, pues más incógnitas, tiene que tomarle las huellas, hacerle las características fotos de frente, de perfil, así como a todos los presos y leerle sus derechos. Esa es la parte en la que vamos a recordar las películas de tiene derecho a permanecer en silencio y todo lo usado, todo ese. Ese pedazo de la historia va a ser en privado o, tal vez, para darle gasolina a sus ciegos seguidores, lo transmita en redes sociales. Victimizarse. Después, tiene que comparecer ante el juez para la lectura pública de los cargos y su declaración, si es inocente o culpable. A esto podría acudir esposado, con las manos por delante o atrás, en la espalda, aunque no es condición sine qua. Todo ello lo hará acompañado por ese aparatoso dispositivo del servicio decreto que lo acompaña en calidad de exmandatario y, obviamente, todo un ejército de abogados. ¿Pero es esta la única causa pendiente con la justicia de Trump? No. El expresidente se enfrenta también a varias investigaciones. Por un lado, está la de su supuesta implicación en el asalto al Capitolio en enero del 2021. También lo investigan en Atlanta sobre su supuesto intento de influir en funcionarios republicanos para que revirtieran el resultado de las presidenciales en ese estado. También tiene abierta la causa por los centenares de documentos clasificados de su etapa como presidente que se llevó para su casa en Mar-a-Lago, esto en la Florida. Y, aparte, están todos los procesos civiles también pendientes por sus negocios en Nueva York. Pero eso sí, pase lo que pase, vamos a ver un circo mediático. Todos hablando, bien o mal, de Trump. Y esto apenas cuando hasta ahora empieza la campaña electoral presidencial en los Estados Unidos.